Vamos a practicar un poquito de bajo en los tonos que ya se saben. El bajo es bueno practicarlo porque si tocan solo la guitarra, pues se va a ir un poquito mejor cuando usan el bajo en la guitarra. Van a hacer los tonos de arriba. Eso también le va a poner en la mano esta práctica con esta, es una coordinación de las dos manos, que ustedes van a poder tocar un tono y darle una serie de bajos. Es una práctica, a veces no tocan así la gente, pero es un ejercicio para la coordinación entre los dedos, bajos, acordes y la mano derecha. Vamos a empezar con un la, el tono de la mayor, un la fácil. Y este es un bajo a lo mexicano. Dice aquí, dice al aire, la sexta cuerda, le hice un fa sostenido en la segunda cuerda, le hice un la bemol, que es un do sostenido, y al aire, la quinta. Es lo mismo que se hiciera. O sea, yo voy a hacer. Pero puedo hacer. O sea, es lo mismo. Eso es un bajo. Usa el dedo primero y el tercero. Es mucho mejor usarlo. Y se practica. Y ese es un bajo para la primera posición. Ahora sí, cuando cambia hacia la segunda posición, que es mi mayor, estamos en la. Es al revés. Usan la quinta. ¿Vieron cómo es? Es un bajo para la segunda posición, que es un bajo para la segunda posición. Y entonces, para la tercera posición, que es re, vamos a lo mismo. Va a ser en la quinta. Quinta, si, que es la sostenido, se, si, a re bemol. El re bemol, que es esta, y re, ¿ok? Y caen en el tono de re, ¿ok? So, para re, para la, van para arriba, para do, para sol, para mi, para la, para re. Cuando vayan para atrás de re, cuando vayan para atrás de re, hacia la, podemos usar la misma técnica. Sería re, y caen en la, ¿ok? Si vienen de re, si vienen de re, para irse a, a mi. Entonces, practiquen eso, y es una práctica nada más, eso, van a, van a ver pocos signos, pocos cantos que lo, que lo usan. Aunque los latinos, los cantos del ayer, se puede usar todavía. Yo lo uso, ¿ok? Cuando los latinos, los latinos, los ángulos, las más gruesas, estos años no, 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 pero pero odiado. Cuando me hir infle a una cabeza, cuando me dieron el carnaval, en mi mundo te guardaron, el señor era el amargo, que me quisiera, school y su amor. Ok, es una forma, y no, hagan idea de cantos y eso y traten de poner los bajos, aunque no caigan. Ok, entonces ahí se usa, en vez de, es lo mismo para abajo. Se corta un tiempo y lo hace en un corrido, en vez de, me da una chera. Sería. Sería. Ok. No es tan difícil se agarra practicar suave poquito a poco. Y otra vez, yo me pasaba las horas practicando ritmo y practicando bajo, todo lo que yo sabía lo practicaba en un montón de coritos y trataba de sacar y me estaba horas y horas. Y eso me hizo que la mano derecha y la mano izquierda se sincronizaran bastante bien, que ahora puedo, puedo tocar y yo toco dividido todo y combino muchas cosas. Ok, con un poco bajo y combino acordes. Ok, con un poco bajo y combino acordes. Estaba yo aquí en un to, un acorde, que es Fa sostenido menor, hice O. Porque ya estoy acostumbrado a manejar los bajos. Cuando maneja los bajos, entonces estás en un acorde y puedes... Porque ya tienes la destreza en manejar los acordes. Te ayudan a combinar después que sepas más, cuando vas a introducir más acordes, te ayudan a combinar los acordes con bajos. Y eso hace que se oye muy bonito el himno. ¡Vamos! La guitarra es un instrumento muy ingrato, aunque hace tiempo no toca esa canción y como bien fallía en dos o tres cosas que hice. Esos son más prácticas cuando tú estás tocando algo, aconsejo que se practique los cantos, los practiquen con los que van a cantar y practiques tú en la guitarra hasta que te puedas acomodar bien al canto. Hay veces que yo he cantado ese himno así porque me lo han pedido en una iglesia y me ha salido mal y estoy tocando otra vez desde los 12 años porque no lo he practicado. Conviene practicar bien, pero una de las cosas que ahí pueden ver es la destreza en el bajo. Ahí nomás dice Es clásico Ahí dice Bajo Y tomo Ok Y este es un tono que yo me inventé Lo hay Todos los tonos que uno se puede inventar ya están inventados en algún libro Ok, pero yo por la armonía Este es mi Pero es un mi con bajo Más bajo Entonces Cuando tú vas de tonos menores Vas a mayor tono, a mayor bajo Un bajo Aquí Al aire Este que es este Y después este Ok So una combinación O Ok So Y lo combinas con un acorde Ok Para ahí vamos Dios te bendiga Y practiquen Lo bajo Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.